hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy comenzamos una nueva sección para el canal que se trata más que nada de armar las mejores combinaciones para todos los robots yo lo que voy a pedir que comenten aquí en los comentarios el nombre de tres robots hoy tenemos raker leo y rajin ya que unos chicos comentaron uno de los comentarios que yo hice en la comunidad para comenzar este vídeo comenzamos con rajin rajin es un robot muy lento y tosco pero a ser tan tosco no puede entrar en batalla muy fácilmente ya que no puede poder pasar por algunos obstáculos ya que no entra es tan grande que no entra por eso mismo este robot puede tres partes y es muy bueno siendo de francotirador de lejos y parar de lejos este robot le funciona y le funciona muy bien tiene dos escudos que se activan gracias a bastión y bastión también tiene otra habilidad que aumenta un 30 por ciento de su ataque las mejores combinaciones son la treujet la trident la dragon la flux y lamentablemente también la chimera ya que está esta arma en el juego y la verdad que se puede jugar ahora comenzamos con leo leo es un robot muy lento dificulta mucho llegar al enemigo con este robot pero este robot tiene mucha vida resiste demasiado las mejores combinaciones para este robot es gut y thunder halo y ember piñata exodus glory y aló magnum ember ember aló esas armas son muy buenas para este robot son geniales funciona bárbaro y si tienen en paralizadoras mejor ya que al paralizar al enemigo perfectamente puedes llegar arriba de él y destruirlo racker racker es un robot que la habilidad que tiene es un rayo al disparar a su enemigo este le baja el daño de sus armas es muy buenísimo este habilidad pero lo malo que racker es un robot solamente de apoyo y balicero que quiere decir esto que no sirve mucho en ataque en adentro del campo este robot sirve como apoyo estando atrás de un aliado ayudándolo paralizando a los enemigos bajándole la resistencia de su daño pero no sirve para entrar en la batalla o sino ir por una baliza y capturar más hacer todo para capturarla este robot le funciona muy bien las thunder y cut thunder halo así de chicos estas son las mejores combinaciones para estos robots y bueno chicos espero que les haya gustado comenten aquí abajo el nombre de tres robots yo voy a estar leyendo a elegir de uno y tanto de ellos y bueno espero que les haya gustado y bueno bye bye nos vemos en el otro vídeo bye bye los quiero y y y y y y y